Por instrucciones de nuestro presidente López Obrador, la política del gobierno mexicano estará basada en una visión humanitaria para regular el ingreso de los migrantes a nuestro territorio para que sea legal y ordenada. Respecto del primero que los grupos antes se iniciaron y una vez autorizados y registrados un ingreso ordenado a nuestro territorio, lo siguiente será decidir con cada uno de ellos su ubicación en los municipios que resulten más adecuados de acuerdo con sus características sociodemográficas. Bueno, y la portavoz de la Casa Blanca, Sara Sanders, aseguró que están explorando todas las opciones disponibles para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda construir el muro fronterizo sin los recursos del Congreso. El presidente está preparado para hacer lo que sea necesario para proteger las fronteras de los Estados Unidos, para proteger a la gente de ese país. Esto lo declaró Sanders al ser consultada sobre la posibilidad de que el gobernante construya el muro con fondos destinados a construcciones militares. Sanders señaló que están buscando y explorando todas las opciones disponibles que tiene el presidente. Y también la portavoz puntualizó que cualquier acción que el gobernante tome será legal. Por cierto que el presidente estadounidense, Donald Trump, visitará la frontera sur del país con México este jueves para reunirse con las autoridades fronterizas. Esto lo anunció este lunes la propia portavoz de la Casa Blanca, Sara Sanders.